ah y 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 en este momento están ingresando los compañeros que darán la jornada de vacunación de kobe en carazos los compañeros los hermanos vienen desde la ciudad de arriba vienen para carazos se estarán vacunando el día de mañana 12 en los diferentes centros de salud y establecimientos donde están instalados los puestos de vacunación kobe y 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